hola qué tal amigos cómo están muy bien nuevo vídeo pues les traigo lo que es el unboxing de dos productos necesarios para el mantenimiento de nuestros acuarios lo que viene siendo un kit para el mantenimiento limpieza del acuario y un pequeño limpiador magnético así que vamos a ello amigos ánimo muy bien pues vamos a empezar con nuestro kit de limpieza que es básicamente un sifón que contiene también a la vez un complemento de 5 en 1 que viene siendo una red este es un limpiador con esponja con partes de metal y otras como unas agarraderas para quitar piedritas y todo eso bueno entonces vamos a hacer el unboxing vamos a empezar uno por uno de este kit vamos a empezar primeramente pues con nuestro sifón aquí tenemos el sifón vamos a estarlo abriendo por aquí ya creo la mayoría conocemos lo que son los sifones que vaya es para sifonear el fondo nuestra arena de nuestro acuario por aquí tenemos pues lo que viene siendo la boquilla que es por donde va a entrar la parte de la arena y la va a subir y va a subir lo que viene siendo toda la parte de la suciedad las heces y la falta de alimento que se queda acá tenemos una bombita que se puede decir que trae un regulador que tiene la función para no estar chupando la manguera y hacer que la gravedad atraiga pues el agua entonces con esto vamos a estarla esté succionando y va a tener una mejor funcionalidad para no estar vaya absorbiendo con la manguera y entonces pues lo que viene siendo nuestra manguerita por aquí tiene esta parte de más rígida y acá esta otra parte un poco más moldeable que va con todo esto en nuestro kit de sifoneo entonces ahorita vamos a ver cómo se arma creo lo más lógico es que viene la parte esta entra aquí vamos a hacer un poquito más de presión ahí y lo que viene siendo la otra parte que viene siendo esta la vamos a insertar aquí y pues ya simplemente este introducimos esta parte a lo que viene siendo el acuario y ya esta otra parte ya fuera con nuestra cubeta para este pues hacer la succión y empiece a sifonear nuestro acuario entonces dejamos a un ladito lo que viene siendo nuestro sifón y vamos con la otra parte con el kit que viene siendo un palito simplemente con el cual vamos a estar adicionando o implementando por ahí permítanme todos estos equipos el kit consta de lo que viene siendo 1 2 3 4 5 6 7 8 elementos por aquí tenemos nuestro elemento base que viene siendo pues nuestro palito nuestro tubo para poder anclar todas estas herramientas por aquí esta misma parte traemos lo que viene siendo otra de las bases principales la cual se introduce nuestro palito para poder agregarle lo que son nuestros otros este complementos por aquí viene ahí entra y entonces aquí tenemos esta parte del orificio para poder sacarla nuevamente entonces por aquí también viene esta otra base cita que es la que se introduce pues para tener más firme lo que viene siendo nuestra base nuestro tubito para poder usar estos implementos y por aquí nos contiene lo que viene siendo como un tipo esponja para poderlo utilizar limpiar lo que viene siendo los vidrios de nuestro acuario cuando hay algas y toda esta parte verdad entonces tiene lo que esta flexión para poderlo mover a diferentes sentidos poderlo acomodar lo veo muy útil para las esquinas de los acuarios también ya ven que no se puede a veces con los limpiadores normales y éste se me hace muy muy práctico viene también lo que es una un accesorio donde trae una navajita esta navajita nos va a servir para poder éste quitar el alga de nuestro acuario toda esa suciedad que se va generando y por acá también viene un peinecito parece un peinecito de una máquina de corte de pelo pero este viene para poder agarrar la parte de la arena cuando queremos quitar una piedrecita o excremento que queda de en el sustrato este es de muy buena ayuda y también por acá viene otro implemento pequeño que este lo podemos sustituir quitando esta parte y volverla a colocar aquí en esta misma para poder este mover a veces plantas o quitar una planta si no quieres meter toda tu mano con esta tienes tu plantita la sustrae y listo entonces también por último viene lo que una red una red pequeñita bueno pues tamaño pequeño la verdad si por ahí desde gran ayuda a lo mejor cuando tenemos alevines y no tenemos con que quitarla pues de muy 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 gran ayuda y por aquí viene siendo esta entonces tenemos nuestra red de cita para poder sacar nuestros peces hitos o cambiarlos de acuario amigos y por último tenemos nuestro limpiador de vidrios magnético este es muy útil también para nuestros acuarios por aquí lo tenemos en esta presentación pequeña este lo quiero para el acuario marino ya que tenemos un anocubo por aquí déjenme estarlo abriendo para verlo a detalle ok pues literal es este pequeño cuadrito está pesadito para su tamaño es pesado pues claro es un imán aquí vemos la fuerza que estoy haciendo entonces tenemos esta parte que va a ir dentro de nuestro acuario por los vidrios y esta parte por fuera donde tiene este manguito que es el que vamos a estar utilizando para poder mover este la parte de adentro y pues vienen dos tipos de como de esponjitas para una un poquito más rugosa más fuerte para por la parte de adentro y está por la parte de afuera un poquito más suavecita para no rayar lo que viene siendo el vidrio ok amigos pues este ha sido el unboxing y uso de nuestro kit de mantenimiento 5 en 1 y de nuestro imagen magnético para limpiar los vidrios de nuestro acuario muy bien espero de su grado no olviden suscribirse dale like y comentar y más que nada recuerden algo ánimo